Estamos en coordinación desde hace algunas semanas ya con Secretaría de Educación, con el Instituto del Deporte, para reforzar muchísimo la promoción de los planes vacacionales, que los niños tengan ahí su actividad, que estén ocupados en algo recreativo, formativo. Y esto nos funcionó muy bien. El año pasado, con el mismo nivel de guardia y de alerta, los números no se incrementaron, como había pasado otros años, en el periodo vacacional. No se incrementaron, desde luego no dejan de recibirse los reportes y de atenderse, pero no es una situación fuera de lo normal comparado con el comportamiento de todo el año, pues, por las vacaciones. Y apoyados justamente con estas estrategias de los planes vacacionales, hoy inauguramos, hoy arranca, mejor dicho, el plan vacacional del Centro Oriente, que está ahí en los forzamientos Fidel Velázquez, porque el Centro Oriente pertenece a DIF. Ya debe estar arrancado el del CONADE, ya están los de, por aquí, de las escuelas de cultura, de música, de artes. Hemos estado ya al pendiente. Y hoy arrancan muchísimos planes en perfecta coordinación para que los papás también, en su momento, los que tengan que trabajar, pues, puedan atender sin el problema que los niños estén solos en la casa. Sin embargo, no todas las familias tienen como el dinero para asumir a los niños en los planes vacacionales. Hay para todo, ¿eh? Especialmente el del Instituto del Deporte, que es amplísimo, que las instalaciones tienen una gran, gran capacidad. Yo entiendo que, no estoy segura si no hay cobro o es una cuota simbólica. Y Centro Oriente pasa lo mismo también. Ahí se atienden hasta 250 niños de la zona, que es muy densa, los Fidel Velázquez, las casas de la cultura. Inclusive, también contamos con el recurso de la escuela siempre abierta. Para estos niños que tuvieron ahí un bajo nivel, está la escuela y están en un horario. En fin, todas estas circunstancias. La cuestión es buscarle, es que los papás también nos concentremos en buscar un lugar seguro donde los niños aprovechen perfecto este tiempo libre. Y vuelvo a decir, sí se dieron buenos resultados el año pasado, sorprendidos gratamente, porque nosotros estamos atentos con toda la estructura de procuraduría, coordinados con municipios, coordinados con seguridad pública, y no hubo mayor impacto o, por decirlo así, números que se hubieran elevado comparados con el comportamiento de todo el año. Creemos que es por eso. Entonces, ya está probado. Ya los papás ya lo probaron, ya los niños, ya, inclusive hay quienes ya están programados para su plan vacacional. El seguro social también tiene, ahorita me dicen. En fin, hay muchísimos. Y los niños ya saben que sus vacaciones van a ponerse el plan vacacional. Eso lo tenemos ya afortunadamente muy instalado y para nosotros fue muy benéfico, porque, les recuerdo, la mayoría de los casos de reporte son por omisión de cuidados. Niños solos, niños en la calle, y no se levanta demasiado, no se levanta por periodo vacacional, no hay una asociación ahí factorial.